...de esta ceremonia en el distrito de Sibayo, Valle del Colca, en la provincia de Cayoma, región Arequipa. Damos inicio a la ceremonia de entrega de veredas en el acceso al pueblo turístico de Sibayo, Rumillacta, en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios. Cabe mencionar que el distrito de Sibayo fue seleccionado como pueblo beneficiario de la iniciativa del programa De Mi Tierra, Un Producto, teniendo como tal el turismo vivencial, actividad en pleno crecimiento en la zona. Acompañan al señor Presidente de la República, el Ministro de Comercio Exterior y Turismo, señor José Luis Silva. El Ministro de Vivienda, Construcción y Sanamiento, señor René Cornejo. La Congresista de la República, señorita Ana María Solórzano. El Congresista de la República, Jaime Delgado. El Congresista de la República, señor Tomás Amudio. El Presidente Regional de Arequipa, señor Juan Manuel Guillén. El Alcalde Distrital de Sibayo, señor Raúl Mamani. Así como otras altas autoridades. A continuación, entonamos el himno nacional. El Presidente Regional de Arequipa, señor Raúl Mamani. 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 Se luce, se luce en el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. Que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. ¡Viva el Perú! Acto seguido, palabras de bienvenida del alcalde distrital de Sibayo, quien declarará hijo predilecto al señor Presidente de la República, y le entregará la llave de la ciudad, y le impondrá la medalla de la ciudad. Vamos a escuchar las palabras de Raúl Mamani, alcalde de Sibayo, que va a declarar huésped... Muchísimas gracias. El día de hoy, 31 de enero del año 2013, para el pueblo de Sibayo, este día es un día histórico, que por primera vez en la historia de la parte alta de la provincia de Cayoma, llega un Presidente de la República Constitucional, a este pueblo rubillagta. Señor Presidente, Ollanta Humala Tazo, señor Ministro de Turismo, José Luis Silva, señor Ministro de Ministerio de Vivienda, René Cornejo, señor Presidente, doctor Juan Manuel Guillén, señores congresistas y público presente, en este día, tan importante del pueblo rumillagta, Presidente Paquesepe Rumillagta, rumi, piedra, yagta, pueblo, casas de piedra, casas de paja, de barro, que conserva su construcción, y finalmente trabaja con el tema de lo que es turismo vivencial. A nombre de todo el pueblo de Sibayo, a nombre de todo el pueblo de Cayoma, queremos declararle, en este día, en esta plaza, al señor Presidente Ollanta Humala, hijo, predilecto, y vamos a hacer la entrega de la medalla y de la llave del pueblo de Sibayo con mucho cariño, con mucho, con mucho amor para nuestro Presidente. Bien, de esta manera, entonces, Raúl Mamani, alcalde de Sibayo, declara hijo predilecto al Presidente Ollanta Humala de este distrito, además, en estos momentos, al señor Presidente de la República, le imponen el poncho típico de Sibayo Rumillagta, de los pobladores de la localidad. Es un poncho característico de los pobladores de Sibayo, tejido por mujeres de este lugar, a 3.880 metros sobre el nivel del mar. Asimismo, en estos momentos, el alcalde le impondrá la medalla de la ciudad al señor Presidente de la República. Cabe mencionar, además, que es una población muy pequeña, cerca de 560 habitantes, son los que viven en Sibayo, básicamente, dedicados a la agricultura y a la ganadería. Cada una de estas familias puede tener hasta 50 llamas, que se puede ver ya algunos metros más alejados de donde es esta actividad. Finalmente, completamos la vestimenta típica de Sibayo Rumillagta con el sombrero. Viene hasta la fecha. Queremos reconocerle, así como se esfuerza, como trabaja para darle fuerza con esta onda y que siga adelante y el Perú cada vez en el mundo sea moda y siga siendo líder. Con cariño, las fuerzas de nosotros acá te transmitimos, Presidente. Y en el anfitrión, entonces, Raúl Mamani, alcalde de Sibayo. Finalmente, se le hace entrega, señor Presidente. Al Presidente, algunos obsequios y lo declara hijo predilecto. La llave de la ciudad Rumillagta, pueblo de piedra, el ícono a nivel de la región Arquipa y modelo también en el tema turismo vivencial. Presidente, para que usted se quede en una de esas casas vivenciales. Bien, de una manera fraterna se le otorga una llave para que pueda alojarse en una de estas viviendas que además han sido remodeladas gracias a un programa del Ministerio de Vivienda y Construcción. Queremos vertir una participación en mi calidad de alcalde al Presidente. Presidente, en este pueblo de Sibayo, hace 25 años atrás no teníamos agua de Sahue. el día de hoy tenemos todos los temas de servicios sociales gracias a un aspecto importante a la democracia que nosotros practicamos con la población. Asimismo también a la continuidad de gobiernos que hemos tenido en este distrito de Sibayo. Asimismo también al aprendizaje del proceso de desarrollo que nosotros hemos tenido en este distrito de Sibayo. Señor Presidente, déjeme decirle que usted está acertando perfectamente en los programas sociales que la lucha contra la pobreza no solo es el fierro y el cemento sino son los programas sociales, son los programas de emprendimientos para el fortalecimiento de capacidades y mejorar nuestra calidad de vida en estas zonas. Porque una obra puede generarte un año de trabajo, siete meses de trabajo, pero si nosotros ayudamos a comercializar a ese artesano, ayudamos a sacar su producto a ese truchicultor, a ese turismo vivencial, significará que esos señores van a tener trabajo permanente. Esa es una herramienta estratégica de lo que es la lucha contra la pobreza y en el pueblo de Sibayo eso exactamente estamos haciendo. Tenemos 350 mil, pero ¿qué hemos dicho? No vamos a invertir en fierro y cemento. Ustedes tienen ideas, tienen capacidad, lo que no tienen son dos cosas, no tienen financiamiento y no tienen asistencia técnica. Nosotros hemos hecho un fondo concursable y hemos dicho presenten sus planes de negocio y nosotros financiaremos sus planes de negocio que hoy en día gracias a eso el canotaje se practica en el pueblo de Sibayo que hoy en día gracias a eso los artesanos producen producto con calidad que hoy en día gracias a eso hemos financiado y finalmente los alpaqueros pueden tener un mejor reproductor para mejorar su calidad de alpaca y mejorar su calidad de vida. Presidente, usted nos está enseñando con estas metodologías de transferencias a mejorar nuestra calidad de vida en el distrito de Sibayo y además presidente déjeme decirle nosotros no hemos inventado el proceso ya estaba encaminado lo que hemos hecho es darle continuidad hay que ser sinceros y presidente usted creo que lo ha entendido de esa manera las políticas alguien lo ha dicho un progreso para todos y efectivamente eso lo está cumpliendo agradecerle presidente a usted por las obras que está usted haciendo en el distrito de Sibayo en el pueblo de Sibayo presidente mil gracias por elegirnos y hemos concursado el segundo lugar a nivel nacional el segundo lugar a nivel nacional de mi tierra un producto gracias al presidente que ha creado este programa de mi tierra un producto a nivel del país un aplauso por esta estrategia del presidente las palabras de Raúl Mamani alcalde de Sibayo quien ha solicitado mayor impulso en el sector turístico sobre todo de este lugar al presidente también al programa Trabaja Perú gracias a ese programa hemos ejecutado pistas y veredas en nuestros anexos entonces estamos dando calidad de vida un aplauso por el programa Trabaja Perú que el presidente ha invertido en el pueblo de Sibayo doctor Ollanto Humala asimismo agradecerle al presidente por otra obra importante que ha ya empezado en el distrito de Sibayo por dos millones de soles es la mejoramiento de esta plaza presidente va a usted votar esos postes horribles cables que están distorsionando el paraje natural va a usted votar con este proyecto y le va a usted poner luces subterráneas los leds para que la noche resalte la piedra resalte la paja y finalmente esto sea natural a este pueblo no queremos que de entre carro queremos que solamente tengamos un parque de estacionamiento y las llamas turques que tenemos puedan trasladar a los turistas que tenemos en el pueblo de Sibayo gracias a esos proyectos que nos hace presidente estamos desarrollando en el distrito de Sibayo estos importantes proyectos favorables para este pueblo ha usted hecho muchos proyectos sociales presidente muchísimas gracias lo que quiero finalmente presentar es el proyecto de una carretera presidente la parte alta está pidiendo y vamos a tener que cumplir los frentes de defensa se han organizado se han organizado la población y nos han exigido a nosotros para que haríamos un asfaltado de la pista Vizcachani hasta Caylloma tiene una longitud de 120 kilómetros lineales está en pésimas condiciones ellos han organizado y nos dijeron queremos esa carretera está totalmente malograda y finalmente nosotros dijimos Sibayo tiene 350 mil no tiene suficiente presupuesto para hacer el perfil el perfil cuesta 2 millones 3 millones no tenemos plata ¿qué hacemos? entonces nos juntamos y a través de una mancomunidad nos hemos juntado a los alcaldes de la parte alta 6 municipios y 4 consejos menores y nos hemos juntado económicamente y hemos ejecutado el perfil a la fecha presidente tenemos el perfil le vamos a entregar de este proyecto tiene una inversión aproximadamente de 200 millones de soles que no tenemos la capacidad económica nosotros pero pide la población de la parte alta queremos la pista asfaltada Vizcachani Caylloma ¿no es cierto copolanos? ¡Sí! presidente el proyecto por favor el proyecto de la cartera Vizcachani Caylloma le vamos a hacer presente señor presidente el día de hoy en estos momentos que hemos elaborado por favor bueno han sido las palabras entonces de Raúl Mamani alcalde del distrito de Sibayo en la provincia de Caylloma región Arequipa de la carretera asfaltada